que vienen esos, nos impiden todo, no siquiera podemos recoger nuestras cosas están aquí nuestras cosas, no podemos ni poner nuestro pie aquí no, aquí no hay conciencia, son máquinas, puramente máquinas gente que no tienen conciencia, tienen padres, tienen madres, tienen hijos, tienen mujeres pero se ponen como máquinas ¿Listo? Están buscándonos, están buscándonos para que las líneas, que les estamos editando y demostrándoles que estamos por encima de eso